La Placita Club presenta Superconcierto en línea con Eric Escobar Eres todo lo contrario de lo que dijeron Eric Escobar Toma lo que quieras en mi vida no hay receta Este próximo sábado 22 de agosto A partir de las 8 de la noche Y yo quiero robarte toda Porque tú me robaste el alma Transmitiendo en vivo para ti El canario de América Eric Escobar Que tristeza Flor no puede quitarte las espinas Compró tu pase a través de Fastline Y no te pierdas este mega concierto en línea Más información al 301-653-7333 Y 350-746-3188 Eric Escobar Nice Team